Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Y todos dijimos, no mames, va a regresar Samuel García, ¿no? Pues si le dices, preparen todo, es hora de traerlo de vuelta. Bueno, ¿a quién? Pues al personaje más mediático, más importante de Movimiento Ciudadano. Ya dijimos, ya, esto ya se puso, se va a poner bueno. Ya llegaron a un acuerdo, ya compraron al Tribunal Electoral. ¿Qué pasa? Que bueno, lanzaron este video. Ponlo por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! Bueno, ya, ya, no lo voy a poner completo, ya no, no se me vayan. Pero bueno, ya sabemos cuál es la fórmula, ya sabemos la estrategia, va la campaña de la musiquita y el niño. Pero es que aquí hay un problema supremo que tiene Movimiento Ciudadano. Y es que lo que está haciendo es ilegal, completa y absolutamente. Y es que ya hay una sentencia en contra, es decir, ya le aplicaron esta misma a Xochitl Galvez, la empinaron precisamente porque usaba niños para sus spots políticos. Esto está prohibido expresamente en la ley electoral, con lo cual, pues es cuestión de tiempo. Bueno, vamos a ver qué fue lo que decían también. Dice, esto no es un ejercicio de participación. A ver, ¿quién es esta dama? A ver, que no lo vi, que es una diputada. A ver, bueno, es una diputada de oposición. Esto no es un ejercicio de participación de un niño, menciona Tania Ramírez, perdón, exdirectora ejecutiva del derecho de infancia, quien expresa que MC no está creando un espacio de participación democrática para las infancias, sino que se está aprovechando de Yuahui con fines políticos. Esto fue lo que dicen, pues, asociaciones, organizaciones dedicadas a defender los derechos políticos electorales también de los menores. A que no sean, pues, a final de cuentas, si nos vamos a términos reales, lo que está haciendo Movimiento Ciudadano con Yuahui es, ¿es explotación tal cual? Sí, ok, vamos a decirlo, de gratis no es, por supuesto, pero, ¿saben ustedes cuántos años tiene Yuahui? Bueno, tiene 15 años. Cuando fue su primera campaña, cuando estaba ahí bailando con Ricardo Anaya, él tenía 9. Pero bueno, la legislación electoral era distinta en nuestro país, ahorita expresamente se prohíbe, con lo cual se arriesga todo de parte de Movimiento Ciudadano a que puedan ser sancionados, obvio, de manera inmediata. Yo creo que el INE tiene que cepillar y que borren estas publicaciones, pero ya. Y bueno, vamos a ver por qué. Recordemos esta sentencia que se dio en contra. Xochitl Galvez violentó el interés superior de la niñez. Esto lo habría confirmado el tribunal, que la precandidata de MC violentó esto, ya que usó propaganda con menores de edad, que es lo que estamos viendo, ¿no? Durante la sesión de la sala del tribunal, los magistrados ratificaron la postura y acordaron otorgar nuevas sanciones a la senadora con licencia, puesto que las anteriores medidas fueran impugnadas por Galvez, así como de un ciudadano. La sala fue exhaustiva en su análisis y la recurrente se encuentra obligada a observar los lineamientos por la protección de los derechos de niñas y niños en materia política electoral. Entonces, pues no hay para dónde hacerse. Hay una realidad y aquí es que, pues sí, 100% esto es completa y absolutamente ilegal. Vamos a ver, porque lógico, lo dijimos aquí, el principal activo de Movimiento Ciudadano es Yoawi. Y a lo mejor Mariana Rodríguez también tiene mucho impacto ahí. Pero este niño, no le he platicado ahorita fuera de cabina, sabían ustedes, y hay que decirlo, ¿eh? Cuando hay una campaña exitosa a nivel de marketing político, se dice y no pasa nada. Lo decía ayer el presidente sobre las campañas que han armado en su contra estos famosos publicistas y de las cuales, pues simplemente podríamos decir que entre comillas funcionó una, ¿no? Esta de López Obrador es un peligro para México. Bueno, los que tengan ya sus años por acá, pues recordarán esta campaña impulsada sobre todo por el calderonismo y también por Roberto Madrazo. Es una estrategia del estilo de Alasraqui. Pero Movimiento Ciudadano, hay que decirlo, gobierna dos estados importantes, como Jalisco y Nuevo León. No sé si vayan a retener Jalisco, yo creo que se les está poniendo complicada la cosa, pero de que gobiernan dos estados de los más importantes del país, sí. Incluso creo que hasta más importantes que varios de los que gobiernan el PRI y el PAN, ¿eh? Es una realidad. Movimiento Ciudadano tiene una gran ventaja y es que se vende como lo nuevo. Que los que están ahí, pues mal que bien, son jóvenes. Por lo menos las tres caras conocidas. Digo, este no está, no está chamaco, ¿eh? Pero bueno. Y la imagen de Joey les vendió muchísimo. La canción de Movimiento Ciudadano fue, fue este, de las más escuchadas durante varias semanas, hace, pues varios años, en los playlists en España y en otros países de habla hispana, de Centro y Sudamérica. Con lo cual, pues hay que decirlo. Cuando se hace una campaña exitosa, se hace. Ah, bueno, esa foto. Con lo cual, pues va a ser importante si el INE le termina cepillando a Joey, a Movimiento Ciudadano. Bueno, ya que más le queda al pobre Dante Delgado, le frustran el regreso del niño talento, ¿no? Del niño viral, del niño fenómeno. Pues bueno, a ver, a ver cómo apechugan esto. ¿Por qué? Porque hay algo claro, ¿eh? Morena, Morena no va a impugnar de esto absolutamente nada. Ni lo crean aquí. Morena no va a decir nada. Los que van a salir a brincar al 100% son los prianistas. Que están de verdad ensañados con ver correr sangre a Dante Delgado.